Ha pernoctado toda la noche a la espera de que le entreguen el cuerpo de la menor de sus dos hijas. Esta mujer, quien llora desconsoladamente, es la madre de la joven Joyce Carol Villacorta Sandoval, de 25 años, quien perdió la vida luego que la motocicleta en la que se trasladaba, chocó contra un caballete que habían colocado en la avenida Juan Pablo II. La familia denuncia al municipio, directa, porque tiene que haber un responsable acá, tiene que haber un responsable, oscuro, la tranca pegadita donde están trabajando, tiene que haber un responsable. Otra persona también resultó con heridas de gravedad. Yo pienso justicia para todo lo que ha pasado allí, donde se ha sido esta amiga. Hay culpables que se haga justicia allí, que se hay culpables. No sé qué ha pasado, la municipalidad también hay, no sé, que a mí no está oscuro, qué ha pasado. La joven, quien iba como copiloto, salió despedida e impactó contra otra motocicleta que circulaba por la zona. Ella estudiaba cosmetología en un instituto de la avenida España. Uy, mi cara bonita, amiga, amiga, no lo puedo olvidar, ¿cómo poder olvidar a mi hija? La madre de Joyce, entre lágrimas, pide justicia. La víctima deja un niño de seis años en la orfandad. Era madre soltera y sus restos serán velados en su vivienda de Alto Trujillo, en el distrito del Porvenir.